Paquimé es una zona arqueológica que está localizada en el estado de Chihuahua, a 5 kilómetros de la ciudad de Nuevo Casas Grandes. Fue un asentamiento prehispánico que influyó en la mayor parte del oeste del estado. Los investigadores calculan que la población probablemente llegó a tener unos 3.500 habitantes. Alrededor del año 700 se dio inicio de la cultura Paquimé en la región con la introducción de la agricultura y construcción de pequeñas casas de adobe. El sitio es famoso por sus construcciones de adobe y sus puertas en forma de té. Sus edificios demuestran la destreza de todos los arquitectos prehispánicos de la región. Esta zona arqueológica fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998. Yo soy Diana Delgado para Ciudad Juárez ES.